Música Música La puerta, unas llaves y su invitación Yo te daré algo para estar mejor Gracias yo solo quiero seguir como estoy Pero ¿a quién? Quiero engañar un amor Solo ir La noche acaba seis días después Mi amor quiere comenzar una esta vez Y yo no puedo, no veo, no siento, no veo No puedo, no veo, no veo, no veo, no veo Yo te daré algo para estar mejor Gracias yo solo quiero seguir como estoy Pero ¿a quién? Quiero engañar un amor Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos